Gracias a nuestro querido Carlito Producciones, va a ser el mío y directo, la fiesta de 11 de mayo, por acá. No se quede, vengan, vengan. Después. Esa fue pareja, 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 el florito. No se quede, vengan, vengan. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mi gente sigue bailando a esa música Esa es la ruta Epa, epa, epa Epa, epa, epa Recife, dedicado para Pueblo de Pichu Ahí es en plena, Puerto Pano La parroquia he pano 23 de mayo he tornado Vengo conmigo pila pila Pines de pelo, pila pila Con esta pancho, pila, pila, quítete el labio, pila, pila Digo contigo, pila, pila, yo te rico, pila, pila Eso, los pobres, ¿dónde estamos los pilas? Eso Y llegamos a punto mayo, los delitos Ahí está el sucoviento y todo también Más de un día, más de un día La mejor es que estás píster, la cerveza Más arriba, 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 arriba Más arriba, arriba, arriba Más, 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 más Se adelanta, se salió dirigente Más salvo dirigente Más salvo dirigente Más salvo dirigente Más salvo dirigente Eso sí Vamos a saldar un saludo para todos los escenarios Dirigentes, presidentes de la organización ¿Y dónde está el presidente de la CAUE? Presidente de la NAE Presidente de la ANOA Presidente del Sápado Presidente de Pichua Presente, todos estamos presentes ¿No hay? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí solamente el dirigente de la comunidad de la base Esto va a lo que está haciendo Vamos a seguir ¡Estoy en la a ver lo que no se baila, solamente arriba las palmas, acompaña lo que no se baila, acompaña las palmas, 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 al fondo las palmas, a la derecha saliendo descebras a mi, vito no me a bookiká, pa' como mais que tu no mi, t'aba la hand de vaní, pa' que yo walkiká, pa' no mais que te 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 va, a mi yo mo' poño, vito no me a bookiká, pa' ya la mou ile, don mami, pa' ni yo mo' go' con i's, y mi lindica es mi hermano. Eso, 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 eso es. Acá tenemos el truco más alegre. Ahí tenemos el truco más alegre. Hagan la bomba, hagan la bomba. Sí, sí. Siga. Como coño mi hijo, en que niño mi, madre que es que yo ni mi, me doblarte para mí. Conmigo de camino, a niños como coño mi. A los profesores amazónicos también. Presente. Y además, un saludo para todos los que presenten careteros de la nacionalidad. A ver con los volantes. Arriba la mano los volantes de las nacionalidades. Bienvenidos. Ahí están los volantes. Narcista, forquetero, titanero, y último y canaduero. Así es. Nosotros queríamos visitar un formato al baile. Bienvenidos. Bienvenidos. Aquí es baile gratis. Pareja gratis. Dolores de Trapi. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! Así, así. Gracias, hermano. Que viva, que viva Puyo, que viva la nacionalidad de Pastaza. ¡Muchas gracias! Gracias, Yeti Ecuador, por colaborar esta noche con nuestros hermanos de las nacionalidades. ¡Muchas gracias, Yeti! Por colaborar. ¡Ajka pangracho! ¡Yupay chane! ¡Wapone!